Al inicio de una nueva semana, un saludo cordial, mis campeones y campeonas, para ustedes. Espero que este feriado les haya sido reconfortante, hayan podido descansar, recargar baterías, como se dice, y estar predispuestos para el trabajo. Un abrazo fuerte. Conforme voy nombrándole, usted, por favor, me indica la consulta de tipos de pensamientos, por favor, ¿ok? ¿Gelen Yajaira? Presente. Correcto, gracias. No se olvidarán de ingresar imágenes. ¿Juan Sebastián? Presente. Correcto, gracias. De una leidita, por favor, que ya le voy a preguntar. Jorge Andrés. Presente. Gracias, campeón, muy buen trabajo. Revise, por favor. María Agusta. Presente. Perfecto, gracias, María Agusta. Yair Fernando. Presente. Correcto, gracias. ¿Esa es la consulta o es el organizador gráfico? La consulta, Luis. Gracias. Ismael Sebastián. Presente. Perfecto, gracias. Tatiana, Anaí. Estamos con dificultad de cámara, me parece cierto. Sí, pero sí le puedo presentar, Luis. Por favor, gracias, Tati. Gracias, muy amable, campeona. Anthony Rafael. Dicen, yo tengo un problema, Luis. Yo falté en la anterior clase. Y sí pregunté, y solo me dijeron que mandó a consultar, que es primero el huevo, la gallina y lo del leopardo. De que en un safari está un leopardo y murió. Ese era un trabajo adicional, ¿no es cierto? Pero los tipos de pensamiento era otro. Sí, dicen, pero yo sí pregunté y se me dijeron eso. Bueno, vamos a tener la posibilidad de que usted consulte los nueve tipos de pensamiento y lo pueda desarrollar. Ya le dicen, gracias. José Daniel. José Daniel. Dicen, yo no me acuerdo de hacer eso. Perfecto, campeón. Le voy recordando que está sumando puntos negativos y como que vamos a tener dificultad, José Daniel. Estamos tomando las cosas muy a la ligera, José Daniel. Dicen, yo también se lo escuché, se lo escuché, que tocaba hacer eso del huevo y la gallina y consulte eso. Renómbrese, por favor. Ya le hice. David Mateo. Presente. Perfecto, gracias. Sheila Sofía. Presente. Perfecto. Joseph Sebastián. Presente. Correcto, gracias. Natalia Vigail. Él dice, yo, el fin, o sea, no tenía el cuaderno y lo hice como impreso, pero me puede preparar la próxima clase. Perfecto, yo le reviso. Gracias. Steven Alexis. Presente, dicen, yo le mostro. Emilia Alejandra. A ver, retirele el efecto. Gracias. Emilia Alejandra. Presente. Perfecto, gracias. Pablo Alexis. Presente. Muy bien, gracias. Alejandro Isaac. Correcto. Gracias, Alejo. Luis Anthony. Presente. Muy bien, Luchito. Martín, Matías Aarón, perdón. Presente. Gracias, Matías. Bayron Farid. Bayron Farid. Híjole, y eso, ese, ¿qué es un, es una loma o es un triángulo? Es un triángulo, es un solo feliz, se la apunta muy redonda. Media redonda. Todo, a mano alzada. Presente en sus materiales bien hechos, mis campeones. No al apuro, las cosas no al apuro, chicos. Richard Alexander. Presente. Correcto, gracias. Muy bien. Aparte de eso, les había enviado unas dos preguntas que, si no mal recuerdo, ustedes tenían que compartirlas. Sí, confirmen. Ya. Era un trabajo en equipo. Sí, ¿no es cierto? Y que tenían un tiempo específico para poder compartir y trabajar aquello. ¿Sí o no? ¿Ya? Equipo número uno. Vamos a ver, ¿qué nos comenta Helen Yajaira? Vamos por partes. Helen Yajaira. ¿Cuál es su respuesta? Tome cualquiera de las dos preguntas que se les envió y les dé de qué. Explíquenos. ¿Del huevo y la gallina? Depende, depende de, si es de la creación, primero fue la gallina, porque los animales ya estaban en la tierra. Y si es evolutivo, es primero el huevo. Y ya. ¿Por qué el huevo? ¿Con quién trabajaba? Helen, ¿con quién trabajaba usted? Con Camacho. Ya, Yajair. ¿Por qué? Coméntenos su respuesta, Yajair. Coméntenos su respuesta. ¿Yajair? Primero el huevo, porque en los antepasados había una gallina, lo cual decía que primero a nadie. ¿Por qué? Estamos buscando recién en internet. ¿Juan Sebastián? Presente, aquí, la del leopardo. Ya, por favor, cuéntenos. El leopardo fue atropellado porque quería llegar al otro lado de la vía, pero el safari no se dio cuenta y no pudo frenar a tiempo para poder salvarlo. Entonces, a ver, el asunto estaba relacionado al jaguar, ¿no es cierto? O al leopardo. Si cruza o no cruza, ¿y por qué cruzó y por qué no cruzó? Bueno, ¿con quién trabajaba usted, Juan Sebastián? Con Cárdenas. Ismael. Ya, yo respondiendo de huevo a la gallina también. Pues, Danim, o sea, pensándolo, hay una controversia porque si uno responde que es el huevo, dirán que puso el huevo y se pone la gallina, se data aquí de donde se le da la gallina, pero científicamente comprobando se data que primero fue el huevo, ya que hay estudios que demuestran que el huevo apareció mucho antes de que aparecieron la primera o la primera gallina. Gracias. Jorge Andrés. Dicen yo, ya escogí la pregunta del huevo o la gallina. Ya, lo que apareció primero fue la gallina, ya que aquí no puede haber huevos en gallina, y en ella se forma un líquido llamado OB-17, en la cual se encuentra en los baños de la gallina. Y para probar esta hipótesis, los críticos realizaron un experimento usando interruptores cuánticos fotónicos. Gracias a que midieron la foralización de los fotones al salir del interruptor. Perfecto, gracias. ¿Con quién trabajó Andrés? Carrera. ¿Tatiana? Sí, le dicen. Sobre el huevo o la gallina, un huevo con cáscara y especializado evolucionó en algunos vertebrados mientras hacían la transición a la vida terrestre. Y luego estos animales dieron lugar a los primeros vertebrados terrestres, entre los que se incluyen las aves. Perfecto, gracias. Vamos con María Agusta. Ya dice, yo elijo la pregunta del huevo. ¿Qué fue el primer huevo o la gallina? Ya, yo investigué que la biología tiene la respuesta porque antes de la gallina existía un gallo rojo salvaje, el cual también ponía huevos. Y sus ancestros también ponían huevos, otros dinosaurios. Entonces, está claro que el huevo fue primer huevo. Gracias. ¿Con quién trabajó María Agusta? ¿Qué es la piedra para Pablo? Ya dice, yo creo que fue primero el huevo, ya nada por datos científicos, biológicos, que nos muestran que hubo especies anteriores a la gallina. Y de esas especies anteriores evolucionó para dar el nacimiento a un huevo, que es la especie de la gallina. Gracias. Vamos con Anthony y Rafael. Preséntale, sí. Ya le digo, ah, ya. ¿Qué es primero el huevo o la gallina? Esa dice que científicos de la universidad, de dos universidades de Inglaterra, llegaron a la conclusión de que primero existió la gallina, ya que en la gallina existe una proteína en los ovarios de las gallinas, que se llama OC-17, y dice que esta cumple con la función de crear el huevo. Gracias. ¿Con quién trabajó, Anthony? Yo, con Aarón, Ruález y Zapata. Aarón primero y luego Alexander. Si se acerca un poco más al micrófono, por favor. Hoy en día, las gallinas triplican la población mundial de los humanos, son las aves más comunes en el animal de granja más importante del planeta. Existen unos 20 mil millones de gallinas. Gracias. Vamos con Alexander. La segunda pregunta le dicen. La que usted guste. Ya. A falta de datos específicos para determinar si el leopardo que atropellaron el safari porque estaba cruzando la vía, ¿se puede concluir que estaba cruzando por busca de alimentos o por llegar a un punto en específico? Gracias, Alexander. Por favor, nos ayuda José Daniel. Activen cámaras, por favor. Activen cámaras desde que apagaron. ¿Por qué? ¿Qué fue primero el huevo de la gallina? Según métodos científicos dicen que fue primero el huevo porque en la época de los dinosaurios ya existía y la gallina apareció según la evolución después de los dinosaurios. Gracias. ¿Con quién trabajó? Keila y Antony Kim. A ver, Keila primero y luego Antony. Ya le dicen. En definitiva fue el huevo, puesto que un huevo con cáscara es un huevo con cáscara, ya que del huevo nacen las gallinas y así respectivamente. Especializado, evolucionó en algunos vertebrados mientras hacían la transición en la vida terrestre. Gracias, Antony. Lo que yo investigué fue que descubrieron un hallazgo desconocido que por los científicos siguieron investigando para saber más cosas diferentes y misterios que existen a través de las aves. Entre ellos fue el primer huevo, la gallina. Según un experimento, un huevo especializado y con cáscara evolucionó con el paso del tiempo en algunos vertebrados, como pueden ser en la extensión de los dinosaurios que también nacían por mayores huevos. Gracias. David Mateo. Presente. Y yo voy a responder lo de la gallina. Yo pienso que lo que yo primero, ya que los huevos que estaban hechos antes de la gallina porque antes habían organismos que eran los antepasados de estos mismos. Entonces, los antepasados se dieron poniendo huevos y de ahí metodicamente fueron evolucionados para la gallina. Perfecto, gracias. ¿Con quién trabajó? Con Inglaterra y su mortalidad. Los amo. A ver, vamos con primero Natalia, por favor. De la pregunta que es en el África muere un leopardo atropellado por un safari porque cruzó la vía del animal. En mi grupo llegamos a la conclusión de que no fue culpa del leopardo ya que está en su hábitat natural y somos nosotros los que entramos y el animal pudo haber cruzado porque tuvo curiosidad del vehículo o siguiendo su alimento. Gracias. ¿Quién más es del equipo? Eres Emilia. Emilia, por favor. Según el científico Stoddard definitivamente fue el huevo ya que un huevo con cáscara especializó y evolucionó en algunos vertebrados mientras hacía la transición a la vida terrestre y luego estos animales dieron lugar a los primeros vertebrados terrestres entre los que concluyen las aves. En mi opinión es que primero fue el huevo ya que por el huevo va evolucionando la gallina y así ya sigue. Perfecto, gracias. Emilia. Vamos con Joseph Sebastián. Ya le dicen sobre el huevo y la gallina. En mi opinión fue el primero el huevo porque evolucionó de algunos vertebrados acuáticos y esa es la vida terrestre y tiene, o sea, surgen análisis en cambio en el pensamiento religioso fue primero la gallina porque ya se crearon, según ellos ya se crearon primero los animales. Perfecto, gracias. ¿Con quién más trabajó? Con Farid Piscar. Farid. Sí, sí, sí. Entre el huevo y la gallina nosotros pensamos que el huevo fue primero porque sin el huevo no pudo haber existido la gallina. Gracias. Muy bien. Steven Alexis. Yo voy a hacer el del leopardo. Para mí el leopardo cruzó porque estaba en su hábitat yo posiblemente estaba persiguiendo una presa y no se dio cuenta de que el safari cruzó y le terminó atropellando y en parte se da parte de los humanos al ir a gran velocidad. Gracias. ¿Con quién trabajó? Isaac Pinto. Vamos, Alejo. Lo más probable por lo que haya sido que cruzó el leopardo es porque estaba buscando alimento o quería llegar a trasladarse a un punto en específico. Perfecto, muy amable. Gracias. Correcto. Muy bien. Correcto. ¿Alguien? ¿Teníamos nosotros también disertaciones tal vez? ¿No? Sí, Liz, del grupo 1. ¿Con respecto a los pensamientos? Sí, Liz. A ver, bueno, vamos por situaciones. Vamos a hacer lo siguiente. En la próxima clase, sí, vamos por partes antes de olvidarme. Tome apuntes, por favor. El próximo día, lunes 18, a la tercera hora, usted no se conecta a la clase de investigación. Va directamente a Educai. Va directamente a Educai para que rinda su evaluación sumativa de la unidad número 1. Tomará nota, por favor. Escriba. Tome nota. Próximo día, lunes 18, no se conecta a clase de investigación. Va directamente a rendir su evaluación de investigación a través de la plataforma. Con el asunto de las disertaciones de los tipos de pensamiento, sí, eso lo vamos a posponer un momento. Téngalo como un registro. En este momento ya ingresamos su actividad como trabajo de equipo. Ingréselo, por favor. Si usted tiene ya las consultas correspondientes, intercambien entre ustedes, por favor. Creo que les pedí diapositivas para la disertación. ¿Sí? Sí, lunes. Ya, entonces, ya, con los equipos, usted vaya, por favor, compartiendo, compartan los enlaces, compartan toda esa información para que le guarden en el portafolio, en la carpeta, en la carpeta de trabajos en equipo de investigación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La próxima clase les debe pedir, o ya nos hemos de tomar un tiempito, me hacen acuerdo a través de, en las horas de lengua y literatura, tomarnos un tiempito solo para que me compartan, por favor, el Gin y el Iquien preparado los equipos, y yo les califico, ¿vale? Para que ese trabajo no quede flotando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora, vamos a compartir pantalla, vamos a compartir pantalla con respecto a, con respecto al asunto relacionado con los temas que hemos venido trabajando. Atentos, por favor. Muy bien. Vaya haciendo captura de pantallas porque tiene que realizar los organizadores gráficos correspondientes para ingresar en el cuaderno y revisar las siguientes clases. Bien. Una vez que hemos nosotros tenido los tipos de pensamiento y hemos topado uno en especial, que se denomina el pensamiento científico, recordemos que el pensamiento científico se fundamenta en la ciencia. Y como habíamos visto en la clase anterior, la ciencia no es otra cosa que el conjunto de conocimientos y estos conocimientos se los obtiene a través de la percepción de fenómenos y de hechos que se suceden en la naturaleza. En tal virtud, la observación y el razonamiento son dos elementos fundamentales que permiten la asimilación de conocimientos. Por tanto, observación y razonamiento nos permiten hacer la deducción de leyes y principios. Chicos, la ciencia está regida por leyes. Las leyes sustentan a teorías. Las teorías sustentan a principios. A estas teorías que sustentan las leyes se les denomina teorías científicas. Y estas teorías científicas responden a interrogantes. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? Eso significa que cuando el método científico y la ciencia ejerce aplicación sobre el estudio de fenómenos sucedidos en la naturaleza o en el entorno natural surgen unas preguntas. Y esas preguntas se denominan preguntas directrices, preguntas de investigación. Y estas preguntas, ¿qué busca? La explicación de los hechos. Eso en cuanto a la ciencia. Entonces, recordemos que la ciencia es conjunto de conocimientos que se perciben a través de los sentidos. Ahora, ¿qué son las leyes científicas? Haga captura de pantalla. Haga captura de pantalla. ¿Qué son las leyes científicas? Estas leyes científicas no son otra cosa que afirmaciones, comprobaciones sobre los hechos y fenómenos sucedidos, observados en el entorno natural. Pero estas leyes a veces se las expresa también como una simple ecuación matemática. Como por ejemplo, ¿ustedes recuerdan el famoso teorema de Pitágoras? ¿Quién recuerda el teorema de Pitágoras? Matemática. A ver. Que decía c al cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado. Es decir, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Recuerdan eso? El teorema de Pitágoras. Esa enunciación matemática es considerada una ley. La ley de la gravedad de la Tierra. 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. De igual manera, es una ley porque eso está comprobado científicamente. Por eso se denomina ley científica. ¿Cuáles son las características de estas leyes? Estas leyes son universales. Es decir, que si en el Ecuador el teorema de Pitágoras es c cuadrado igual a a cuadrado más b cuadrado, en la China y en la Conchinchina será el mismo enunciado del teorema de Pitágoras. Lo mismo, el mismo valor de la fuerza de gravedad de la Tierra en Quito es la misma fuerza de gravedad en Nueva York. Son leyes universales. Son leyes predictivas. ¿Qué significa esto? Que mediante la formulación de hipótesis, de predicciones, se puede llegar a la comprobación del conocimiento. Estas leyes son objetivas, por supuesto. ¿Por qué son objetivas? Porque están asociadas a fenómenos observados en la realidad. No son inventados. No son suposiciones. Y finalmente, dependen del contexto. Por supuesto, las leyes se aplican dependiendo del contexto. En la luna no existe fuerza de gravedad. Por lo tanto, allá no aplica la famosa ley de la gravedad. Aplica solo en el contexto, en el planeta Tierra. ¿Ok? Ir haciendo captura de pantalla. Leyes científicas. Ahora, tenemos nosotros cuatro significados sobre lo que es ley científica. Simplemente es una ley. Tenemos un enunciado nomológico, un enunciado nomopragmático y un enunciado metanomológico. Entonces, usted, por favor, va a consultar qué significa la ley científica cuando es considerada simplemente una ley. ¿Cuál es el enunciado nomológico de ley científica? El enunciado nomopragmático y el enunciado metanomológico. Usted consulta y complementa este organizador gráfico. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Primera tarea, ¿no? No se olvide ir complementando este organizador gráfico. Ahora, vamos a los tipos de investigación. La investigación como tal se divide en dos tipos de manera muy general. Una investigación que se llama pura o teórica hará captura de pantalla, por favor. Una investigación que se denomina pura o teórica aquel fundamento que o se utiliza más bien este tipo de investigación únicamente para conocer algo. Únicamente para conocer algo se aplica a la investigación pura. De pronto, usted quiere conocer algo sobre el coronavirus, sobre la última variante delta de coronavirus. Usted ingresa a internet, obtiene la información y usted ya conoce. Ese es un tipo de investigación pura o teórica. Una revisión bibliográfica sobre un tema. Mientras que la investigación aplicada, esa investigación ya merita procesos, como usted puede observar en la imagen. Ya merita procesos, ya merita observar, plantear hipótesis, comprobar la hipótesis, experimentar, llegar a conclusiones y formular la ley o teoría. Entonces, esta investigación aplicada es la que pretende solucionar un problema que afecta a un individuo o que afecta a un grupo, pero dentro del campo científico. Ejemplo de investigación aplicada. Lo que hicieron los investigadores para llegar a crear, a generar las vacunas que controlen la propagación del coronavirus y las muertes, por consiguiente. Esa es una investigación aplicada. Dos tipos de investigación. Investigación pura y la investigación aplicada. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Confirme, active micrófono. Sí, no tengo dudas, una pregunta. Entonces, ¿qué importante? Es muy importante considerar los dos tipos de investigaciones. Vamos ahora. Un tipo de investigación de tipo aplicado es la investigación experimental. Y aquí nosotros podemos ver, experimental significa que van a poner a prueba dos grupos. Un grupo que es el grupo experimental al que van a aplicar todos los procesos correspondientes para ver qué sucede. Y el otro se denomina, en cambio, un grupo que permite contrastar la información entre lo que sucede con el experimental, mientras que el otro grupo no va a ser aplicado el experimento como tal. Sirve simplemente un grupo de monitoreo. Realice, por favor, la captura de pantalla y usted ahí puede ver el esquema cómo se genera una investigación experimental. Se registra el problema. A este problema se plantea una hipótesis. Esta hipótesis es importante que nosotros, a través de la deducción, se realice una comprobación. ¿A través de qué? De una planificación para estructurar el experimento como tal. Este experimento requiere de instrumentos y técnicas. Una vez que ya está formulado el experimento, hay que realizar el experimento. Este experimento arroja resultados, pero estos resultados tienen que, a partir de técnicas, debemos procesar esa información para analizar los datos. Y una vez que hemos procesado esos resultados, podremos comprobar si la hipótesis es verdadera o si la hipótesis es falsa. Una vez que tenemos los resultados, realizamos el análisis, los interpretamos y formulamos un reporte. Y en este reporte, estará en función de la búsqueda de una solución. ¿A qué? Al problema. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos el esquema de un tipo de investigación experimental. Y aquí tenemos, en cambio, lo relacionado con el conocimiento. El conocimiento es una habilidad humana propia nuestra que a través de nuestro cerebro podemos captar los fenómenos y hechos que suceden en la naturaleza y podemos asociarlo a procesos mentales para llegar a estructurar imágenes que se denominan senso percepciones y el conocimiento estaría estructurado como tal. El sujeto somos nosotros los que vamos a asimilar el conocimiento, mientras que el objeto es el fenómeno que vamos nosotros a interiorizarlo para conocerlo. Ahí nosotros tenemos los elementos que conforman el conocimiento. Irá haciendo captura de pantalla, por favor. Tenemos ahí la actividad cognitiva, el conocimiento como resultado, los tipos de conocimiento. Mire, tenemos un conocimiento empírico, este conocimiento empírico, el conocimiento mítico, mágico, religioso. ¿Se dan cuenta que estos tipos de conocimientos están asociados a los tipos de pensamiento? Entonces, como tenemos nueve tipos de pensamiento, cada uno de esos tipos de pensamiento va a originar un tipo de conocimiento. ¿Ok? Y finalmente tenemos las características del último, que es el más importante, el conocimiento científico, el que nos interesa. Entonces, el conocimiento científico en sus características del conocimiento científico es objetivo, verificable, falible y sistemático. Y la utilidad del conocimiento científico es la búsqueda de soluciones a problemas que se presentan en la naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas, mis campeones y campeonas, al respecto del tema? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Perfecto. Entonces, hasta aquí nosotros hemos desarrollado el trabajo relacionado con investigación. La próxima clase, por favor, revisaremos los organizadores gráficos correspondientes. Es decir, como el próximo día, lunes, no tenemos clase de investigación, los organizadores gráficos los reviso, los reviso el día les reviso el día, el día, el día martes. No, no, ni tanto, ni tanto. Les reviso, a ver, en una hora de investigación, de lengua y literatura. Bueno, ya confirmamos la hora, cuándo les reviso y en qué fecha les reviso los organizadores gráficos de investigación. ¿Estamos de acuerdo? Bien, chicos, un abrazo. Gracias por su atención. Cuídense mucho. Bye, chicos.